Porque la noticia no espera. Entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Víctor Reyes Adam, Secretario del Trabajo. ¿Cómo estás Víctor? Gusto saludarte. Hola Teodoro, qué gusto escucharte y saludarte a ti, a tu auditorio y un saludo a Pepe también. Te lo apreciamos. Gracias, gracias Víctor, igual. Oye, te rogaríamos primero nos ubiques qué significa CIMAPRO, para que inmediatamente también nos hables de la importancia de la incorporación de empresas morelenses a este programa, por favor. Claro que sí Teodoro. CIMAPRO por sus siglas significa Sistema de Medición de Avance para la Productividad. Es un modelo que impulsa la OIT, que ha tenido un auge en Chile, en países como Chile, República Dominicana, Cuba, y que tiene que ver con el modelo de poder implementar sistemas que tengan como objetivo incrementar la productividad de las empresas. Hemos tenido desde ayer ya en la inclusión de 27 empresas morelenses. Estamos en el ánimo de poder reclutar otras 23 más para llegar a un total de 50, y que esto traiga consecuencias que fortalezcan el desarrollo productivo de las empresas de nuestro Estado, Teodoro. ¿Quién auxilia en este tema? ¿Es un asunto privado, social, público? ¿Cómo funciona este sistema, secretario? Sí, mira, atendiendo sobre todo a la demanda que ha habido de nuestro sector productivo, el señor gobernador nos instruyó buscar cómo podemos apoyar, entramos en contacto con la Organización Internacional del Trabajo, y es un esfuerzo conjunto con el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, la Delegación de Economía aquí en el Estado, y el gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo, que estamos implementando este apoyo en donde se financia el 75% de este recurso a través del gobierno estatal y el gobierno federal, y sólo un 25% para el pago de la consultoría que permita la implementación de este sistema, Teodoro. Víctor, al final, ¿el propósito cuál es? ¿Que las empresas sean más productivas, que tengan mayor capacidad para contratar más personal? ¿Cuál es el propósito último? Sí, es correcto, esa es una de las zonas, primero, fortalecer a nuestras empresas para poder que tengan estrategias, tengan métodos que son de vanguardia a nivel mundial, y que pueda esto, de alguna manera, hacer que permanezcan primero las fuentes de trabajo, y que de alguna manera también sirva para su desarrollo y obviamente con esto su crecimiento. El sistema de medición ayuda a cambiar la cultura de trabajo, hacia un ambiente laboral de colaboración y confianza. Esto es tomar en cuenta al trabajador, incluyéndolo en las decisiones que permitan las mejoras en los centros de trabajo. Básicamente es eso, y que de alguna manera se desarrolle una cultura de productividad que permita el desarrollo económico y la competitividad de las empresas. Víctor, dame el nombre de tres, cuatro o cinco empresas que ya estén incorporadas en este programa, por favor. Mira, estamos, son empresas de distinto género, del sector turístico, hay hoteles, ahí estamos por recibir la confirmación de los ingenios de Casasano y del ingenio Emiliano Zapata, del sector manufacturero, también empresas, principalmente pequeña y mediana, y de grandes estamos abriendo un espacio para que se incluyan otras, como es el caso de las empresas de invernadero que están en Cuautla, y que de alguna manera esto va a ayudar a que podamos tener distintas evidencias de cómo podemos implementarlo en los distintos sectores aquí en nuestro estado. Gracias, Víctor. ¿Es por invistación, por inscripción? ¿Cómo puede uno acercarse a este sistema, Víctor? Sí, mira, estamos haciendo esta convocatoria abierta, todavía nos quedan algunos espacios que podemos ofrecer para las empresas que se interesen. Sí. Es ponerse en contacto a través de la Delegación de Economía o aquí en la Secretaría del Trabajo, donde los podemos atender y darle la información para que estas empresas puedan incluirse. Va enfocado a pequeña y mediana. Ah, esa era la pregunta. ¿Qué características, pequeña y mediana empresa? Pequeña y mediana empresa, aunque estamos haciendo un esfuerzo para incluir a unas cinco empresas grandes, para poder tener el muestreo de evidencias que necesitamos para ver el rendimiento que vamos a tener con este modelo. Bueno, además de la propia productividad, ¿hay alguna otra motivación, acceso a créditos? No lo sé. Sí, mira, este sistema de medición va enfocado hacia el proceso que tienen las mismas empresas. Aquí es diseñar un método que la misma empresa, por sus características, va a necesitar para lograr los avances y medir la productividad. Ya cuando tienes estos indicadores, eso les permite a las empresas tener un diagnóstico de sus necesidades y obviamente, pues entonces ya ir recurriendo a otro tipo ya de apoyos. Esto principalmente es aterrizable para diseñar indicadores de productividad y que después esto sirva para ver qué mejoras y en qué aspectos, incluso pensar en qué necesidades de financiamiento pudieran necesitar. Bien, ¿dónde puede consultar el interesado esta información, secretario? Sí, es importante para las empresas ponerse en contacto a través de la Delegación de Economía y a través también de la Secretaría del Trabajo, que con gusto los vamos a atender. ¿Me das algún número telefónico, alguna dirección para que se acerquen? Sí, mira, tenemos el 312-6467 312-6467 Ok Y el 169-95-61 Muy bien, secretario. Víctor, te manda un abrazo respetuoso Un abrazo, Teodoro, un abrazo, Pepe Gracias Víctor Reyes Adams, secretario del Trabajo Está usted enterado Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo Entérese Con Teodoro Rentería Grupo Fórmula De la Radio Hablada A la Comunicación Total A la Comunicación Total A la Comunicación Total Gracias.